Buscando la proyección de Toledo, buscando a Renato César, ninguno de los dos llega El que llega y corta bien es Javier Méndez, el pelotazo de Javier Méndez Encuentra la proyección de Milán, Milán con García Este nuevamente con Darias, toca y toca el conjunto Carbonello La tiene Olivera que manda un centro La pelota que le queda, el cangrejo con Cabrera, está solo en el área Le pegó Cabrera al centro, al medio, está Ramírez, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Peñarol, Gastón Ramírez, el fray ventino, por el 1 a 0 Había alguno que todavía se estaba acomodando en los asientos Pero poco le importó a Gastón Ramírez, que de arranque nomás Anota la apertura del score, en poco más de un minuto de partido No había nada, prácticamente, una pelota cruzada De Olivera al cangrejo Cabrera, que le quiso pegar al arco Pero le salió un centro, y apareció la cabeza de Gastón Ramírez Y le creta el 1 a 0 Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, aquí en el campeón de siglo Solo un minuto tardó el equipo aurinero en ponerse en ventaja Fue una muy buena jugada por parte de Peñarol También fue, bueno, errores grandes en lo que era la última línea Deportivo Maldonado Lucas Núñez, que pierde la marca de Gastón Ramírez Y el número 10, dice que Peñarol comienza ganando 1 a 0 A Deportivo Maldonado Peñarol que se empieza a desesperar Porque obviamente sabe que la ventaja que tiene O que está consiguiendo es mínima Y sabe que Deportivo Maldonado de una buena contra Si genera algo de peligro puede llegar a incomodar En el arco de Washington Aguirre El equipo de Diego Aguirre Que sabe que tiene que sí o sí ganar Para seguir estirando la ventaja a la anual Se empieza a desesperar Batista, el centro por bajo Está el cangrejo Gol De Peñarol, el cangrejo Javier Cabrera Buena jugada Del número 9 De Facundo Batista, el ex hombre Del fútbol suizo Mandó el pase al medio Y apareció el cangrejo Cabrera Que con un remate Un tanto defectuoso Por zona baja Pero qué importa Venció la resistencia Del arquero Guillermo Reyes Y la mandó a guardar Para que Peñarol ponga el 2 a 0 Peñarol 2 Deportivo Maldonado 0 Aquí en el campeón del siglo Lo decía anteriormente Peñarol se empezaba a desesperar con la pelota Iba a buscar Por lo menos estirar y asegurarse los 3 puntos Todo nace desde un lateral Prácticamente la pelota queda En esa mitad de la cancha Finalmente Ángel Rodríguez No logra evitar el peligro en el área Y el número 7 Javier Cabrera Dice que Peñarol estira la ventaja Y le gana Deportivo Maldonado 2 a 0 en el campeón del siglo Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUY